Hola a todas, hoy quiero hablaros de mis productos favoritos de 2013 para el cabello. En primer lugar os voy a mostrar, pues bueno, voy a empezar con champús. A ver, como champús me quedo con los de Sebastián, Bollut y Light. La verdad es que son champús que dan muchísimo brillo y que dejan el pelo muy suelto. Para aquellas que lo tengáis fino, bueno, pues son ideales. Y también otro que me gusta mucho es el de Kerastase, el de la línea Resistance. Y se llama Bainforce Architect. Me gusta más el que pone aquí 1, 2 que el de 3 y 4. Este es más hidratante pero apelmaza un poco más. Pero bueno, también es fantástico. Y deja el pelo pues también con cuerpo, con brillo. Y la verdad es que me gusta mucho el olor que deja en el cabello. En general es un buen champú, es bastante caro. Más cositas. Como acondicionador, el de Purbiology, que tengo aquí así. Que es de la línea más natural que tiene L'Oreal. Y este en concreto es de la línea Super Smooth. Super Smooth que tiene. Huele muy bien y es casi una mascarilla. Pero sin tener el peso que da la mascarilla. Y me encanta este producto. Más cosas. Tengo, tengo, tengo... Ah, un champú en seco. El de Clorans. O sea, el de Clorans. El de Clorane. El de Clorane, eso. Es anti... Es un champú en seco que es seco regulador. Y que lo utilizo muy poco. De vez en cuando. Pero va bien. Más cosas. Creo que es que no sean mascarillas. En mascarillas me quedo con Icon, de la marca Icon, Transformational Infusion. Creo que esta ya os la he enseñado más veces. Es muy hidratante. De hecho, esta si os la dais una vez al mes, mejor que mejor. Y luego esta que es de Redken y es Smooth Down. Como veis, bueno, ambas son de gama alta. Y esta en concreto me gusta porque se puede utilizar más a menudo. Es más ligera. Huele muy bien. Y de hecho está acabada. Así que, bueno, pues algún día repondré también cuando vaya acabando. Las que tengo. Porque esta me ha gustado. Otra que tengo y que de hecho es la que he utilizado hoy. Y la verdad es que me ha dejado el pelo bastante bien. Es menos hidratante que las otras dos que os he dicho. Pero deja el pelo muy bien. Es esta de la marca Dixon. Es de tiendas de peluquería. Y es de la línea que tiene de Argan. Yo creo que es. Porque pone Arga Beta Lime. Bueno, pues eso. Aquí la veis. La he usado nada más que hoy. Pero la verdad es que me ha gustado. Y he dicho, bueno, pues os la meto. Porque la verdad es que me ha dejado el cabello suave y suelto. Así que me gusta. De Icon. Seguimos con Icon. Les voy a enseñar dos productos que utilizo. Y uno me gusta más que el otro. Este, que es como... Que le llaman Healing Spray. Yo me lo echo realmente en la mano y lo voy esparciendo por el pelo. Me gusta mucho esta línea. La línea que tiene... Que se llama India. Porque huele como a incienso. Como a hierbas. Es muy exótica. Y además se queda el olor en el pelo. Y me gusta muchísimo. Tengo también el shampoo y el acondicionador. Pero es demasiado para mi pelo. Le dan demasiado peso. Pero en cambio esto, pues esto me gusta. Me echo poquito y además, bueno, lo utilizo como para perfumar el cabello y lo hidrata. Me gusta mucho. El aceite también comparte el mismo olor. Lo que pasa es que es más siliconado y ya más peso. Bueno, como veis es aquí lo que no me gusta. O sea, es aquí que está hasta aquí. Y lo que no me gusta es además el dispensador que tiene. Que es una guarifía. Se te cae todo. Y luego eso, que es que le veo más siliconado. De hecho, mirad, o sea, es que es más silicona. Así que me quedo con este. Más cosas. Ah, bueno, estas ampollas. Estas no las he sacado nunca. Pero la verdad es que son magníficas. Y al estar rebuscando los productos que os quería mostrar, pues he quedado con ellas. Y como veis he usado tres, pero en diferentes veces. O sea, que te dan para más veces con una sola vez una ampolla. Y dejan el pelo súper brillante. Para aquellos que tengáis problemas de eso, de que os falta brillo, yo os aconsejo esto. Son de la marca Exitel. Como veis aquí, Exitel y son de queratina. ¿Vale? Y dejan un tonazo de brillo. Para las que tengas mechas, bueno, este producto va genial. Otro producto que va muy bien para dar brillo es este que se llama Bedhead. Es de Tiggy. Y es After Party. Es que no sé si es este el nombre o es este. Yo este lo utilizo sobre todo con el pelo de mi hija. Lo tiene muy finito, lo tiene oscuro, castaño oscuro. Y le deja el pelo súper, súper, súper brillante. ¿Vale? Luego se lo seco con un secador que os voy a enseñar ahora. Que lleva también un dispensador de iones. Y la pareja, bueno, no sabéis qué pelo tiene. Tiene un pelo que ya quisiera yo, precioso, con un brillo y una suavidad. Bueno, pues este producto tiene que ver. Más cositas. A ver, Yunicua. Me habéis preguntado por él ya varias veces y a mí me encanta. No he probado el de coco. Ya os digo. Pero este que es el tradicional y de siempre va fantástico. Pero os digo. No es un producto, para mí no es un producto de tratamiento. Es como un maquillaje para el cabello. Es decir, que os va a disfrazar, que si tenéis una punta abierta, os va a dar más sobiedad. Y también os va a dejar el pelo como un olor que a mí me encanta. Pero yo no lo veo como tratamiento. ¿Vale? Luego cuando os laves el pelo volvéis a tener vuestras puntas abiertas y todo igual. O sea, que todo esto que os promete realmente no es verdad. ¿Vale? Es verdad, pero medias. Solo en el momento que lo llevamos aplicado. Un producto que sí es de tratamiento, que ya os he mostrado más veces, es el KV1. ¿Vale? Este es para cabellos finos. Tenéis de diferentes tipos. Y a mí me encanta. Y lo sigo sacando, porque lo sigo utilizando. Lo utilizo muchísimo. Y bueno, me veo sobre todo el pelo más seco, me lo aplico. Y este me va fantástico. Como protector térmico. Sin duda, Cimen Térmico de Kerastase es el mejor que hay. ¿Vale? Muy, muy, muy bien. Peina. Estas pues se me meten completamente. Bueno, las que tengáis mucho pelo os pasará que hay cepillos que no encajan totalmente en el cabello. Todo el cabello y este sí, ¿vale? Este es fantástico. Más cosas. Bueno, en cuanto a herramientas térmicas, ahora voy con el secador del que os hablaba. Es este de Sculpe. Y es, se llama, bueno, no sé si tiene nombre, pero aquí, bueno, viene 3300. Creo que será ese el nombre. Y me encanta. Uno, porque tiene una potencia que no veáis. Es súper potente. Tiene dos velocidades, pero yo la última no lo pongo porque este, o sea, sale volando. Y luego, que deja el pelo muy brillante. Lleva aquí y además se ve un sistema de iones. Y es maravilloso. Y luego otra cosa que me gusta es esto, que se puede limpiar. A ver si lo puedo sacar, que es esto de aquí. Se limpia fenomenal. Y bueno, me parece un secador de 10 y he llegado a verlo en tiendas a 40 euros, creo, por ahí. Y bueno, es maravilloso. Pese un pelín, pero es fantástico. Se me ha caído 100.000 veces. Y nada, aquí lo tenéis como nuevo. Y tiene este además acabado como un gomado, tecifilado. Y bueno, me encanta. Tiene un cable bastante largo. Y yo lo recomiendo, vamos. Sí, hombre. Más cosas. En cuanto a planchas de pelo. Yo he utilizado en especial este año dos. Una, que es esta. Que es la CH de Eclipse para hacer ondas. Me chifla para eso. Para alisar no lo he utilizado. Creo que lo he utilizado una vez. Y algunas pruebas que he hecho con otro tipo de cabellos. Pero en el mío, para alisar. Y la verdad es que es fantástica. Se desgiza, que es una maravilla. Las ondas duran un montón. Y quedan muy bonitas, muy abiertas. Y para mí es especial para eso. Fantástica. Eso sí, es muy cara. Pero bueno. Como lo que es HD. Y otra que me encanta, porque yo tengo el cabello fino, es esta. Que es Blownine. Es un tamaño estándar. También me gusta la otra, que es más ancha. Y cuando quiero alisar y quiero ir más rápido, pues tiro de la que es más ancha. Y si no, bueno, pues que quiero hacer ondas. O que, bueno, quiero hacer un flequillo. Que hay veces que solo me aliso el flequillo. Tiro de esta. Y es una plancha que es genial, porque trabaja muy poca temperatura. Entre 130 y 150 grados es suficiente. Y se desliza, que es una maravilla. No maltrata el cabello tanto como a lo mejor otras. Por eso, por la temperatura que utilizamos. De unas placas que se deslizan fenomenal. Y vamos, que es una plancha. Tía. Y ya, productos que no me gustan. Porque sí, porque no se ha habido. Así que toca. En concreto, a ver, esta línea. Que es carísima y yo que sé. Esto de Nanomax se llama, este en concreto es el Fibra. Y es el que va, es el tratamiento que va con el cepillo este verde de luz. A mí esto no me hace nada. Yo que sé, no me gusta. Ni me deja el pelo limpísimo como los otros que os he enseñado. Ni me aporta hidratación. Yo que sé, le seguiré dando oportunidad porque os tengo que gastar. Pero realmente a mí no me convence. No. Así que, sigamos. Este, yo no sé, este producto, si deciros que me gusta, que no. Es el spray fijador, el protector de calor que ha lanzado L'Oreal en LED. Para liso, vale. Para el cabello. Para cuando nos alisamos el pelo. A ver, es verdad que deja el pelo alisado bien. Que además lo deja suave y tal. Pero como se te caiga un poquito al suelo, te escurres. Pero escurrirte de matarte. O sea, deja una capa en el suelo de silicona. Que además la tienes que fregar bien porque no sé, quitarse, que no sé qué deciros. O sea, por un lado bien y por otro lado, pues, hay que tener, es peligroso. Otro producto que tampoco me ha encajado es este que sacó Pantene, de unos ampollas, de un minuto de ampollas rescate. A mí no me ha rescatado de nada. Ha usado solo una, varias veces, porque te dura para varias veces, pero a mí no me ha convencido. Y nada, espero que os haya gustado, bueno, no sé si os he enseñado el cepillo de producto, este, el cepillo verde, este de nada más, que no me convence. Pero bueno, yo creo que ya con todo esto que os he mostrado, pues, queda finalizado el vídeo de productos favoritos y no favoritos del 2013. Nos vemos en el siguiente, chao.